Música Con el objetivo de presentar el libro Rimón, ni millones ni limosnas queremos justicia De la escritora Maricín González El jefe de la editorial universitaria De la Universidad Tecnológica de Panamá Magíster Héctor Collado Visitó el colegio José Antonio Ramón Cantera La idea es conversar porque Es una propuesta que tenemos hace un par de años Que la escuela Celebraba su medio siglo Y estamos cumpliendo Una promesa Con una actividad relacionada Con el nombre de la escuela Y la vida de este Panameño importante En la historia del país Y pues nada Los docentes nos han dado la oportunidad De conversar con ellos Sobre el libro Sobre la vida de Rimón Y estamos muy contentos Con la Como nos han recibido acá en la escuela El libro diagramado y editado Por la Universidad Tecnológica de Panamá Cuenta desde el punto de vista De la autora Aspectos importantes de la vida De quien fue Presidente de la República de Panamá Su evolución Crecimiento Aciertos Y errores Y Ferguson